¡Aaah! ¿Quién lo invienta? ¡Aaah! 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 ¡Hijo de tu madre! ¡Aaah! ¡Hola, Nubito! ¡¿Cuándo están ustedes aquí?! ¿Se pusieron de acuerdo para despertarme, hijo de su... madre? ¡Sí, Nubito! ¡Que tenemos una sorpresa que te va a encantar! ¡Pero está oscureciendo, güey! ¡Ay, mi madre lo va a regañar! ¿Qué hacen aquí en la calle? ¡Bueno, pues de todas maneras la sorpresa no es para hoy, es para mañana! ¡Aaah! ¡Aaah! A ver, ¿qué sorpresa ahora? ¡No, hermano! ¡Una receta especial que tenía nuestra madre! ¡Y he hecho como quince pasteles para nosotros cuatro, hermano! ¡WTF, quince pasteles! ¡Sí, de zanahorias! ¡Yo quiero pastel, güey! Últimamente he estado comiendo solamente carne de zombi, así que mi estómago necesita algo más. Tranquilízate, hermano, tranquilízate, que eso es... Hasta mañana, lo tengo todo preparado. ¡Aah! Ok, ¿a qué hora, güey? ¡Temprano, hermano! ¡A primera hora! ¡Vale, pues ya sé lo que voy a hacer! ¡A dormir de una buena... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pero qué rápido vuelve a dormir! ¡Vámonos, papita! ¡Tengo mucho sueño, tengo mucho sueño! ¡Vámonos! ¡Debemos descansar para mañana! ¡Ellos creen que voy a dormir! Oye, oye, papita, ¿y qué edad tienes tú? Oye, pues, pues... Pues no me acuerdo, la verdad, Chocofel. Ah, ok, yo tampoco me acuerdo, ¿qué edad tengo, eh? Tú te ves muy joven, Chocofel. Tío, tengo unos cuarenta y ocho. ¡Ah, caramba! ¡Cuarenta y ocho! ¡Jovencito, chico! ¡Jovencito! Ese debe ser el habano que te tiene así. Oye, y... Ahora vamos a aparcar ese pastel. Oye, papita, vamos a dormir para que pase la noche rápido y... Sí, 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 buena idea, hermano. A primera hora debemos estar aquí. ¡Hasta mañana, papita! Oye, pues, que tenga buena noche, Chocofel. ¡Hasta mañana, palito! Igual. ¡Hasta mañana, papita! Están en mi casa, voy. Ahora sí, a dormir, a dormir, a dormir, a dormir. Me va, me va, me va, me va a estar un poco mal. ¡Ajá! ¡Es hijo de su madre! ¡Están durmiendo! ¡Así que es mi hora de... ...de comerme un pastel! O mejor aún, estos hijos de su madre me van a descubrir. No me va a dar tiempo de comerme todo el pastel. Así que tengo una idea. He traído mis bloques. A ver... Sí, están durmiendo. ¡Ay! Este se le olvidó bajar las luces. Oh, y duerme en el piso. Así que vamos a empezar con este. Ya he hecho una parte porque sabía que ellos... ...estaban preparando un pastel, así que... ...ahora es hijo de su madre. Me voy a vengar de todas las que me han hecho. Y sobre todo, palito, es hijo de su madre en una. ¡Casi pierdo la vida! ¡WTF! Este duerme... ...desparado y... ...y con los ojos abiertos. Ahora tengo que ir al punto de encuentro. Oh, van a caer. Yo lo sé, estos mal paridos. Yo lo voy a hacer caer. Ok, ahora solamente tengo que esperar que aclarezca. Y para eso... ...supongo yo que va a ser dentro de poco. ¡Oh! ¡Oh, Lissé! ¡Me quedé despierto, güey! O más bien, me quedé dormido. ¡Eh! ¡Esto hijo de su madre ya seguramente ni está! ¡Aunque hay una sola forma de averiguarlo! ¡Ah! ¡Auxilio! ¡Necesito ayuda! ¿Qué pasa? ¡Eh, auxilio! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Te caí en el cuerpo! ¡Ah, sí, cayeron esos hijos de... ¡Oh, Lissé! ¡Caí yo, güey! ¡Tengo que salir, tengo que salir! ¡Oh, Lissé! ¿Dónde anda? ¡Oye! ¡Oye, amigo! ¡Tengo que llenar aquí! ¡Me ha puesto una trampa en la entrada de mi casa! ¡Se me ha asustado! ¡Oye, palito! ¡Oye, palito! ¡Qué mal que está pasando! ¡Qué diablos es esto! ¡Aunque nos ha prendido una trampa a los tres! ¡Oh, como mierda, te ha asustado! ¡Hay que tratar de salir! ¡No puede ser! ¡Vamos, vamos al final de estos... ¡Hijo de su madre! ¿Cuándo? ¡Aquí no hay salida, no puede ser! ¡Aquí no hay salida, no puede ser! ¡Aquí es esto! ¡Oye, Luis! ¡Oh, Lissé! ¡Me vieron, wey! ¡Hijo de tu madre! ¡No van a poder salir! ¡Y ese pastel va a ser todo mío! ¡Mira, vas a apagar, Lumito! ¡Oye, quiere el pastel! ¡Hay que salir, hay que salir! ¡Oye, espera, Chocofén! ¡Espera! ¡Dímelo! ¡¿Qué te es?! ¡Agarra ahí, Chocofén! ¡No, wey! ¡Con eso no! ¡Oh, Lissé! ¡Tengo que escapar, wey! ¡Ooooh! ¡Me van a alcanzar, wey! ¡No, van a poder alcanzar! ¡Que agarrarlo! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Viene, vamos! ¡Corre, corre! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Se ha metido a su casa! ¡Se ha metido a su casa, chico! ¡No puede ser! ¡Es hermano mío siempre! ¡Anden una trampa! ¡No puede ser! ¡Oye, espera, no pases! ¡Te ordeno que salga de ahí, oíste! ¡Voy a salir, hijo de su madre! ¡Si no sale, voy a traspartirte la madre, eh! ¡Sí, papi! ¡Te di el veneno! ¡Sí, sí, sí! ¡Yo tengo veneno! ¡Aquí lo tengo! ¡Ajá, hijo de su madre! ¡Tienen veneno! ¡La única forma que yo saque es que no me hagan nada! ¡Hay que buscar la manía! ¡Hay que buscar la manía! ¡Claro, chico! ¡Yo te prometo que no te vamos a hacer nada! ¡Seguro! ¡No te vamos a hacer nada, tranquilo! ¡Voy a dar mucho cariño, hermano! ¡Voy a salir, wey! ¡Por favor, confío en ustedes! ¡Ok! ¡Yo estoy, hijo de su madre! ¡Yo espero! ¡Mi intención no fue esa, amigo! ¡Por favor! ¡Eh! ¿Dónde están, hijo de su... ¡What the fuck, wey! ¡Ahhh! ¡Ajá! ¡Se me acabó el veneno! ¡Y seguramente ustedes no tienen más! ¡Ah, se te acabó el veneno! ¡Me acabó el veneno! ¡Me acabó un poco! 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 ¡Párate, que te quiero reventar, nubito! ¡Oh, como que se nos pasó la mano! ¡Lubito, párate, que te quiero reventar, nubito! ¡Lubito, se nos pasó la mano! ¡Lubito, despierta! ¡Oye, esto no son juegos, hermano! ¡Despierta, por favor! ¡Lo hemos matado, hijo de tu madre! ¡Oye, lo pasamos! ¿Qué has hecho, palito? ¡No puede ser! ¡Me va a estar un amigo de tu madre! ¡Oye, tú también! ¡Lubito, despierta! ¡Ustedes mataron a sus hermanos, eh! ¡Yo me alargo! ¡Me voy para Cuba! ¡Oye, espera! ¡Oye, vamos a... ¡Oye, hay que moverlo de aquí! ¡Hay que moverlo! ¡Tu mamá vive aquí al lado! ¡Se va a enterar! ¡No puede ser! 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 ¡No lo podemos dejar! ¡Ey, papita, tú eres más fuerte! ¡Cárgalo! ¡Cárgalo, cárgalo! ¡Vamos a cargarlo! ¡Vamos a cargarlo! ¡Vamos a cargarlo! ¡Hay que llevarlo de aquí! ¡Porque mamá! ¡Mamá se va! ¿A dónde lo vamos a llevar? ¡Venga, cálmalo! ¡No lo pases! ¡Chocofén, deja que lo cargue con cuidado! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a nada! ¡Yo también! ¡Mi madre me va a matar! ¡Vamos! ¡No, Nubi, no! ¿Qué te hemos hecho? ¡El nubito no puede estar muerto! ¡Nubi, despierta! ¡Hijo de tu madre! ¡Está pisado! ¡Está pisado! ¡Ay, papi mía! ¡Tú crees eso! ¡El nubito está muerto! ¡Oh! ¡No pasamos de la raya! ¡El chocofén! ¡Mamá te va a matar, palito! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡La culpa toda es mía! ¡Le sumaste cuatro botellas, tonto! ¡Mátalo a su hermano, chico! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Perdóname! ¡Oye, está bien pesado este pendejo que comió! ¡Apúrate, chico! ¡Apúrate, chico! ¡Va a llegar nuestra madre! ¡Hirmano, por favor! ¡Despierta, hermano! ¡No puede ser! ¡Mamá, me va a matar! ¡Oye, hay que ir a lo rápido, chico! ¡No puede ser! ¡Apúrate, que va llegando nuestra madre! ¡Mi hermano, no puede ser! ¡Tu madre no se ve por ahí! ¡Me estoy cagando el cadáver de mi hermano! ¡No puede ser! ¡Oh, mamita, a mí me da mucho dolor! ¡Mete mi hermano ahí! ¡No puede ser! ¡Ustedes la han cagado! ¡Hay que tirarlo de este hueco! ¡Lamentablemente! ¡Cayó de pie! ¡Oh, tenemos que ir a cambiar de ropa! ¡Apúrate, hermano! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Vamos a arreglarnos! ¡Vamos a arreglarnos! ¡No podemos estar así! ¡No puedo creer que el nubi te ha muerto, chico! ¡Yo tampoco! ¡No te conozco! ¡Ahora aquí nos va a trullar! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No es posible! ¡No es posible! ¡Si el nubi fue el que me recibió aquí a este pueblo, chico! ¡Oh, Dios! ¡Oh, no! ¡Ahí viene ese hijo de su madre! ¡Tengo que hacerme el muerto, güey! ¡Me van a descubrir! ¡Yo no sé si esto fue una buena idea! ¡Pero lo tengo que hacer aquí! ¡Ahí viene ese hijo de su madre! ¡Ay, comenta! ¡Ay, sí! ¡Esperemos, hermano! ¡Ya va! ¡Yo voy a pasar el primero! ¡Pasa, pasa! ¡Nuy, tú no puedes! ¡Oh, hermano! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Te voy a extrañar demasiado! ¡Te amo, hermano! ¡Nuy! ¡Oh, hermano! ¡Oh, qué es eso! ¡Oh, qué es eso! ¡Oye, pues! ¡Oye, qué te pasa! ¡Cállate! ¡Me has disparado, hijo de tu padre! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Chocofé, quédate aquí! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ve a ver nuestro hermano! ¡Ve a verlo! ¡No puede ser! ¡No me lo creo! ¡Nubito! ¡No puede ser! ¡Oye, Nubito! ¡Oye, Nubito! ¡Nos has dejado solitos! ¡Te vamos a extrañar! ¡Oh, papita! ¡Cierra ya! ¡Vámonos! ¡Cierra! ¡Unas flores! ¡Unas flores, por favor! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos a ver qué hacemos! ¡Hay que acabar con esto! ¡Vámonos! ¡Tapa, papita! ¡Hay que tapar! ¡Hasta luego, Nubi! ¡Hasta luego, Nubi! ¡Te vamos a extrañar! ¡Te vamos a extrañar! ¡Aquí no te cabe! ¡Ajá! ¡Eso hijo de su madre! ¡Oh! ¡No me puedo levantar! ¡Ah! ¡Así que sí puso bastante arena este hijo de su madre! ¡Ah! ¡Pero lo que nos cuenta es que tengo una entrada secreta este hijo de su madre! ¡Este hijo de su madre! ¡Ah! ¡Este hijo de su madre! ¡¿Y ahora qué le debemos a nuestra madre, papita?! ¡Tiene que pañar a ver cómo se lo hicieron a su madre! ¡Oye! ¡Yo no sé qué le vamos a decir a mamá! ¡Yo no sé! ¡Vamos a durar castigados de por vida! ¡Tengo que ser pasarlo! ¡Oh no! ¡Papita! ¡Oh! ¡No vayas tan rápido! ¡Que me duele una pierna! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Me siento muy mal, chicos! ¡Oye, no voy a extrañar! ¡Oh! ¡Espera, papita! ¡Espera! ¡Que me duele demasiado el tobillo! ¡Ay! ¡Estoy con su madre! ¡Se quedaron atrás! ¡Y aquí está este pastel! ¡Oye! ¡Es hora de comérmelo todo! ¡Oh no! ¡Ya estoy lleno, wey! ¡Ah! ¡Pero seguramente me lo voy a llevar, wey! ¡Todo me lo voy a llevar! ¡Ah! ¡Tengo que apurarme rápido antes de que eso llegue! ¡Porque si llegan a venir! ¡Le van a decir a mi madre que me hice pasar por muerto! ¡Y seguramente no le va a gustar! ¡Y pueden que... ¡Que me... ¡Que me castigue, wey! ¡Pero no creo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tengo que llevarme todo el pastel! ¡Oye, se me tomó la pierna! ¡Vamos, corramos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Se me acabaron los pasteles, wey! ¡Pero un momento! ¿Dónde está? ¿Dónde están mis pasteles? Y estoy escuchando una... ¡Ah! ¡También me voy a llevar esta... Esta mesa... Y... ¡Listo! ¡Ah! ¡Holy, qué! ¡Lo siento, wey! ¡Lo siento! ¡Hijo de su madre! ¡No, no, lo siento como mierda! ¡Ya no tengo la pastela! ¡Holy, sí! ¡Me voy, wey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh Dios! ¡Me encantaron las flores! ¡Ah! 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 ¡Ah, sí te pasó! ¡Ah, no, no! ¡No!